La diputada Marianela Villanueva afirmó que con seguridad en la nueva ley de alcoholes se amplíe el horario para la venta de bebidas alcohólicas en botella cerrada, tanto de baja graduación como de alta graduación, es decir, las bebidas que se adquieren en supermercados o tiendas de abarrotes que actualmente dejan de vender a las 10 de la noche. Señaló que es paradójico que a las 10 los clientes puedan comprar cervezas, pero a las 10 y con un minuto ya no se puedan adquirir en ningún supermercado, pero las puedas conseguir por otro lado fuera de la ley. Dijo que es por ello que están tratando de evitar este tipo de situaciones y que sea un poco más parejo, también para todos los comerciantes establecidos y regulares. Dejó muy en claro que se trata solo de venta de botella cerrada, pues en el caso de bares la determinación no cambiará, pues su cierre es a la 1 de la mañana. Lo que sí está en análisis es la ampliación del horario de los antros de 2 a 3 de la mañana y recalcó que se encuentra en análisis, siempre y cuando los antros cumplan con ciertas medidas de seguridad obligatorias que impondrá la ley. Señaló que los 27 diputados son firmantes de la misma y el dictamen se trabaja en diversas comisiones, abriendo la discusión a la opinión pública desde padres de familia, cámaras de comercio. Indicó finalmente que el mes de agosto va a ser para recibir todas estas observaciones y para el mes de septiembre durante la primera quincena estar elaborando el dictamen y poder estar llevándolo al pleno en el próximo periodo.